Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hablar acerca de los cuatro evangelios. Quizás no lo sabías, o quizás sí, pero cada uno de los evangelios fue escrito con distintas intencionalidades dependiendo el contexto del autor y a quién se dirigía. El evangelio de Mateo se dirigía principalmente a los judíos. Por ello, Mateo hace referencias a textos del Antiguo Testamento. También quiere mostrar a Jesús como el cumplimiento de estas profecías, como el Mesías prometido al pueblo de Israel. El evangelio de Marcos es presentado a ciudadanos romanos, es decir, a los gentiles. Marcos enfatiza mucho más en lo que son milagros y prodigios que en las enseñanzas de Jesús. Lo presenta como un siervo sufriente, como alguien que es entregado por los pecados de la humanidad y también como el Hijo de Dios. Maneja un estilo mucho más rápido, sin dar tantas vueltas al asunto, y esto es adecuado para la audiencia a la que se dirige, la cual quiere ver un libertador con acción y poder. Lucas también escribe para un público gentil, pero esta vez es un público griego. Resalta la compasión de Jesús por aquellos despreciados por la sociedad, por los pecadores, por los marginados y por los extranjeros. Lucas es un médico y, por ende, muestra a un Jesús mucho más humano, un Jesús que cumple con una misión universal. Por último y no menos importante, tenemos el evangelio de Juan. Juan es muy diferente a los otros tres evangelios. Estos son evangelios sin ópticos. El evangelio de Juan es un evangelio teológico. Este evangelio va dirigido tanto a gentiles como a judíos. Juan se enfoca principalmente en mostrar a Cristo como el verbo encarnado, como Dios vivo entre nosotros. Se esfuerza por mostrar la naturaleza divina de Cristo. Este evangelio buscaba fortalecer la fe de los creyentes y persuadir a aquellos que aún no creían en Cristo de su divinidad y de su poder. En resumen, de que él es hijo de Dios. Ahora bien, para ejemplificarlo un poco mejor, vamos a dar un pequeño ejemplo. Cuando Jesús se entera de que su primo Juan el Bautista ha sido encarcelado, cuenta en las escrituras que sale de Nazaret y se dirige a lo que es Galilea, más específicamente a la región de Capernaum. Allí empieza a predicar el evangelio en las sinagogas. Sin embargo, los cuatro evangelios tienen posturas muy distintas acerca de lo que sucedió o aconteció. Sin embargo, no contradictorias. El evangelio de Mateo nos dice lo siguiente. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Sabulón y de Neftalí. Para cumplir lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, desde el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras de muerte, una luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. En el verso 12 del capítulo 4 del Evangelio de Mateo encontramos la palabra acusas, la cual significa después de haber oído, o habiendo oído, o oyendo. Este es un verbo aoristo, activo, nominativo, singular, masculino. ¿Esto qué significa? Nos indica que hay una acción completada antes de la acción principal. Esto quiere decir que Jesús escuchó y luego actuó en consecuencia de haber escuchado. Esto nos muestra la prontitud y la rapidez con la que Jesús actuó, no por impulso, sino por un plan divino que ya estaba siendo ejecutado. En el verso 14 encontramos el texto para que se cumpliese o para que se cumpliera. Este texto tiene una conjunción que en griego es ina, que traduce para, y plerote, que en griego traduce se cumpliese o para que se cumpliera. Ina es una cláusula de propósito. Está diciendo que esto que está sucediendo tiene un propósito, el cual es que se cumple. La palabra plerote es un verbo aoristo, subyuntivo, pasivo, en tercera persona, singular. Esto subraya que el cumplimiento de la profecía no es una acción humana, no es algo que el hombre haya organizado o planeado, sino que es algo que desde la eternidad se estaba planeando ya. El verso 16 nos da la frase, la luz ha surgido o la luz se levantó. Esta palabra en griego es pos aneteilén. Aneteilén es un verbo aoristo, activo, indicativo, en tercera persona, singular. Esto subraya un evento puntual y significativo para la historia. Así nos muestra que la entrada de Jesús en esta historia es significativa en cuanto a la profecía. Mostrándonos a un Cristo que ha sido revelado en medio de una sociedad oscura, o de una etapa oscura de la humanidad, o del pueblo judío. En el verso 17, Jesús insta a las personas al arrepentimiento. La palabra utilizada para arrepentimiento en este verso es metanoiete. Este es un verbo presente, imperativo, activo, en segunda persona, plural. Esto denota una acción continua, no es una acción de un momento. Es un arrepentimiento continuo. Un estilo de vida en el que continuamente el hombre debe estarse arrepintiendo, no meramente de palabras, sino también mediante sus actos. También en el verso 17, cuando Jesús habla de que el reino de Dios se ha acercado, la palabra utilizada para acercado es engikei. Este es un verbo perfecto, indicativo, activo en tercera persona singular. Este tiempo perfecto nos indica que algo sucedió, pero que esto que sucedió sigue ocurriendo. Mostrándonos así un reino que no solamente vino y se acercó, sino que está todavía en medio de nosotros. Es un reino que perdurará y que debemos procurar, porque aún la plenitud está por venir. Ahora, cuando nos acercamos al verso de Marcos, nos encontramos con lo siguiente. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. El verso 15 de Marcos, al hablar del cumplimiento, utiliza la palabra paplerotai. Este es un verbo pasivo, indicativo en tercera persona singular. Como hablamos anteriormente, el perfecto indica que esta acción sucedió, pero que sigue sucediendo en el presente. O sea, que sigue vigente. En el verso 15 también encontramos la palabra anteriormente mencionada en Jiquén, que se traduce como ha llegado o se ha acercado. También nos menciona la palabra metanoiet, que ya sabemos, como en el anterior texto, es arrepentimiento. Pero involucra también la palabra pistehuete, que significa creer o confiar o tener fe en algo. Como en el anterior, no es simplemente un momento de fe o un momento de arrepentimiento, sino que es una vida continua de fe y de arrepentimiento. El verso 39 del capítulo 1 de Marcos también nos habla de que Jesús predicaba. La palabra utilizada para predicar es querizón. Este está en presente activo masculino singular nominativo. Nos habla de que Jesús no meramente predicó un momento, sino que su predicación era continua, era persistente. Esto nos muestra que el reino de Dios está muy presente y es de gran importancia para Marcos. Ahora nos vamos a dirigir al Evangelio de Lucas. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Jesús bajó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Encontramos en Lucas la palabra dinamei, la cual se traduce como poder. Lo utiliza para hablar del poder del Espíritu Santo. Jesús iba con el poder del Espíritu Santo. Este es un sustantivo dativo singular femenino. El dativo nos indica que es el medio por el cual se lleva a hacer algo. Es decir, Jesús hacía estas cosas por medio del poder del Espíritu Santo. No por el mismo, sino por medio de. Haciendo así hincapié en también el poder, pero el respaldo de Dios. En su vida y en su diario vivir y en sus milagros y su predicación. También encontramos la palabra neumatos. Neumatos se traduce como espíritu. De hecho, Lucas es uno de los libros que más se enfoca en el Espíritu Santo. Junto con el libro de Hechos, los cuales anteriormente eran uno solo. Este es un sustantivo genitivo neutro en singular. El genitivo nos indica que algo pertenece a. Por ende, el poder pertenece al Espíritu Santo. Es así que con el anterior sería, Jesús hacía esto por medio del poder que pertenecía al Espíritu Santo. También encontramos la palabra edidasquen, la cual se traduce como enseñar. El libro de Lucas nos muestra también a un Jesús como maestro. Este es un verbo imperfecto, activo, indicativo en tercera persona singular. ¿Qué significa? Nos indica que es una acción en el pasado. Cuando recordamos, Lucas está contando esto como una historia que ha sucedido, como un hecho que ha pasado y se lo cuenta a su amigo Teófilo. Ahora, cuando nos dirigimos a Juan 4.3, encontramos lo siguiente. Por eso, se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Juan no da tanta importancia a lo que los demás autores se dieron una gran importancia. Cuando recordamos, Juan no es un evangelio sinóptico, es decir, no es un evangelio comparativo con los otros. Es un evangelio único y teológico, que da mayor importancia a la divinidad de Cristo y a mostrarlo como el verbo encarnado. Esto podemos encontrarlo como testimonios variantes, pero no significa que hayan contradicciones dentro de estos textos, sino que así, como en un juicio, hay diferentes versiones de diferentes situaciones, pero todos tienen en parte verdad, dependiendo de sus motivaciones, de sus experiencias y de lo que han podido ver y escuchar.